¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo. Bueno, en este caso estamos en un Zanakik, ¿vale? Probablemente veréis muy poca gente, sí, pero ha entrado muy poquita, muy poquita. Pero bueno, espérate, me está dando el típico ese lagazo que te da siempre, ¿vale? Pues siempre se me da el típico ese lagazo lag. Vale, voy a decir que ya estoy grabando, ¿vale? Me voy a quitar este cursor raro. Ya estoy grabando, vale, vale. El compañero de RBA, no sé si viste el capítulo anterior del Zanakik, bueno, este no es el mismo, ¿vale? Porque ahora como veis yo soy guía. Se ve que pasó lo que pasó, ¿vale? Que me timaron, pues al final no. El pavo vio el vídeo y me dijo, mira, pues te voy a aceptar como por las molestias y te voy a dar tres pavos. Bueno, muy buena acción por él, ¿vale? Está aquí el amiguín. Bueno, tuvo lag, pero bueno. Mirad, nena. Hostia, el negro, tío. Ves a morir. Muy puto otro blodita, tío. Es para sacar doble. Pilloelo. Madre mía. Madre mía, se va con un de la de la de su casa. Madre mía, estos semifinales, ¿eh? Este Zanakik va a estar un poquito, un poquito apartito. ¿Veis ahí con la zanahoria? Qué popo, madre mía. Tío, mirad el pavo este, tío. Pues este no va a tener la misma suerte, eh, galán. No puede ser. Qué cabrón. Ahora voy a probar el trollodita, cabrón. Velado, zanahoria. Agua. No, 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 no. ¿Otro lado? Pero no puede ser esto. Alfa, ala este. Elimina a este, tío. Si también eres un buen sordudo, eh, cabrón. Yo ahora vi que está ahí laja, que no te está saliendo. O de... O de... Le hago el truco del almendro, co. Me expulsan, marica, este. Me encanta. Me encanta. No, 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 no. No, 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 no. ah ha 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 Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, no, 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 reporta, no, que le iba a poner moderar o algo, tío Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ojo, el chiste mal El... En el boba En el boba ¿Dónde tienen... A ver si es esto Es que mi semblado no fuera tan lento Ojo, el chiste mal Ojo, el chiste mal